Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche. Resistir, resistir, resistir. No va a cambiar, no va a cambiar nada, nada. ¡Ah, evite todos los días! ¡Sí funciona! Si creen que pueden patear a todos los mexicanos para afuera, ¿quién va a recoger las fresas? No hay duda que los mexicanos y las mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. No, 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 no. Orgasmo de Federico Dorin. Claro. Sí, porque creo que hay una gran diferencia. Ya, 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 ya. ¡Qué cagada de Federico Dorin haciendo caca! Así, así, así. Eso, eso, ¡ya! Con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Voy a defender sus familias con la fuerza de la ley y con la fuerza del Estado. No daremos tregua, pero al mismo tiempo vamos a fortalecer el lavado de dinero. Hice un esfuerzo tremendo para regresar. El numerito protagonizado por el diputado Rigoberto Romero avergonzó al fan. Además de orinar en la vía pública, el legislador por Baja California Sur agredió a golpes y palabras a los policías que lo detuvieron. ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! Aunque el diputado negó los hechos, los policías dijeron que el hombre estaba borracho. Después de tomar dos cervezas y estos hijos de la justicia. Le invito a escuchar lo que dijo Vicente Fox en el contexto de esta entrevista allá en México, pero detrás de las cámaras. Escúchelo. No, ya voy y hablo libre, ya digo cualquier tontería, ya no importa. Ya, total, yo ya me voy. ¡Vamos! Me acusan de otras cosas que me dan mucho coraje también, por ejemplo, esto del supuesto alcoholismo. Que estos juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América. Pues no lo soy, por supuesto que me gusta y disfruto estar un buen vino con mis amigos. Declaro solemnemente inaugurados los décimos sextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3.010? El 3.110, que seamos capaces del 2.110. Pero yo honestamente considero que gozo de una buena salud física y me parece que ha sido una infamia terrible la que me han hecho a la mala. México se debe de volver un productor autorizado y exportar marihuana a lugares donde ya es legal, donde ya la manejan los empresarios. No se trata de hippies fumando un cigarrillo en hoja de arroz o en hoja de maíz. Se trata de pastillas, de pomadas, de paletas, de chicles. Porque nadie nunca ha muerto de dosis de marihuana. Para matar a ti con marihuana, necesitas un montón de cosas verdes, comenta, 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 hasta que ¡pum! ¿Qué están haciendo aquí en un evento de marihuana, de cannabis? Pues venimos a expresarnos, a defender a la planta. ¿Ya tienes plantita, tú? Tengo una. Y poner un trapo verde en mi escaño, en un escaño que no es el suyo, Patricia Mercado, hace que otras mujeres y otros ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto cuando estoy en contra. Ustedes no vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Me encantan sus cartulinas, me encantan. Regálenme unas para ponerlas aquí enfrente. Y como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, como broche de oro, el 73 por ciento de los intubados se mueren. Le voy a entregar su cetro. Pequeño virrey del país, de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. Me permite, por favor. A ver, no voy a hacer. ¿Y usted cómo le va cuando se topa con la gente? ¿Cómo le va? Me va extraordinariamente bien, no tienes idea cuántas fotos. No tienes idea cuántas fotos, cuántos acercamientos. ¿También como rock star? Sí, claro. Rectifica a Vicente Fox. Rectifica. Rectifica. Oye, eres un traidor y parásito. ¿Parásito? Sí. No vamos a empezar hasta que el señor Vicente Fox llegue a favor de retirarse. Gracias. La gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña. Y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta. La gente votó por mí. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Pero a lo mejor ya se dieron cuenta. Que a mí, lo que algunos poquitos dicen, me vale madre. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Perdón, señor Cardenal. Chinguen a su madre. Estamos en contra y voy a empezar. El Partido de Acción Nacional va en contra. Y voy a empezar de, digamos que de la última parte. Todos recibimos una modificación y un dictamen. Me parece que además con corto tiempo, pero que tiene, que parte, que hace unas reducciones y unas ampliaciones. El Tratado de Libre Comercio requiere de, quizás, de muchos temas nuevos. Entre ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la economía naranja, con las nuevas, anotan nuevas tecnologías. Y bueno, para nosotros no estamos ni de acuerdo con todas las reducciones ni con todas las ampliaciones. Pero lo que, digamos, lo del tratado, el problema está siendo nada que nos perjudique realmente. Es enfrentar a los delincuentes. Bueno, Ricardo se equivoca en el sentido de que no, no es falta con lo que tiene a su mano. Hola, Rick. Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amigo, el presidente Fox. Stay safe, enjoy life, be happy. Hello there, Patrick. This is President Vicente Fox from Mexico. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, dear Patrick. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y zuccheras. Hola. Chau. Chau. What? Chau. Chau. CC por Antarctica Films Argentina